8 de la mañana, 33 minutos. Han visto ustedes que en estos últimos días, en estas últimas semanas, han ocupado los primeros lugares de las noticias las resoluciones a nivel parlamentario. En una palabra, hemos visto como rápidamente han salido leyes, se han destrabado situaciones que en algunos casos llevaron años de debate. Años de debate. Y ha habido como una especie, a ver, podríamos llamar de cuenta regresiva en el Parlamento para dar lugar a la salida de una gran cantidad de proyectos de ley. ¿Y a qué se debe todo esto? Vamos a ver este informe y es como una especie de antesala de lo que también estaremos hablando con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, a propósito de por qué se da en este fin de año esta avalancha, esta cuenta regresiva parlamentaria, con tantas leyes que han sido sancionadas. Se está votando. 17 en 25. 17 en 25 afirmativo. La ley queda aprobada y pasa al poder ejecutivo para su promulgación. En los últimos días, el Parlamento aprobó leyes claves, pero también polémicas, y que llevaban años de negociaciones políticas. ¿Por qué en pocas semanas finalmente se lograron estos acuerdos? Mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos salariales o votar partidas de jornales o contrataciones. La Constitución prohíbe la aprobación de normas que impliquen cambios presupuestales en el año previo a las elecciones presidenciales. Esta prohibición rige también para las juntas departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Lo que buscan no es mejorar un sistema que hay que mejorar, sino castigar. Tiene un antimilitarismo infantil. La oposición hace demagogia, hace demagogia con los soldados. La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, conocido también como Caja Militar, fue el proyecto que generó más polémica entre oficialismo y oposición, pero fundamentalmente en la propia interna del Frente Amplio, poniendo en riesgo la aprobación de una ley considerada fundamental para el gobierno. Reclamos del diputado por Maldonado, Darío Pérez, que pedía proteger a la tropa, pusieron en riesgo el voto 50 para la aprobación en diputados. El presidente Vázquez intercedió, hubo acuerdo y todo pareció encaminarse, pero aparecieron planteos de otros sectores oficialistas sobre los topes jubilatorios. La negativa tajante de Vázquez frenó todo. La disciplina partidaria trajo el voto oficialista unánime, a pesar de las diferencias que en su argumentación más de uno dejó sobre la mesa el pasado miércoles. La ley tal cual está en estas condiciones hace inaplicable en algunos sectores de actividad. Con molestia de organizaciones sociales y movilizaciones fuera del Parlamento, el miércoles también se aprobó la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad en el Ámbito Privado. Un texto acordado entre organizaciones sociales y el gobierno, que esperaba un pronunciamiento desde 2016, pero que al llegar al Senado tuvo cambios. Por un lado, se estableció extender el plazo a 18 meses para que las empresas adapten el puesto laboral a la discapacidad de quien ingresa a trabajar, que hasta que no lleguen los cambios deberá desempeñarse como pueda. Por otro lado, se decidió sacar del proyecto para tratar por separado el punto que refiere a las licencias especiales para padres con hijos discapacitados. Un 67% termina trabajando en el comercio sexual, en la prostitución. Entonces, el discurso de la igualdad se termina cuando los autos circulan a buscar los servicios. No compartimos, Presidenta, que el Estado deba pagar por el hecho de vivir de una forma diferente y deba pagar y dar beneficios por el hecho de ser trans. Por lo tanto, reiteramos nuestro voto negativo en general y también en particular. Calificada como una ley de vanguardia por organismos y medios internacionales, la Ley Integral para Personas Trans también fue aprobada luego de una gran resistencia por parte de sectores conservadores de la clase política. Flexibiliza el acceso al trabajo, la salud y la educación para los casi mil uruguayos transgénero cuya expectativa de vida no supera los 45 años. La intervención quirúrgica para el cambio de sexo a menores de edad fue el punto más discutido de esta ley. Finalmente se acordó que solo podrán operarse los adolescentes que tengan el consentimiento de sus padres. Otro punto polémico fue que la ley también confirma el pago de una pensión a unas 180 personas trans que fueron víctimas de agresiones durante la dictadura militar. La ley que crea un fondo de insolvencia patronal fue otra iniciativa aprobada en este último tramo del plazo constitucional. Impulsada por el PIT-CNT, nace como defensa del trabajador ante el cierre sorpresivo de empresas que dejan a sus empleados sin cobrar salarios y despidos, como ocurrió en varios casos en los últimos meses. En la cuenta regresiva que ha tenido el Parlamento en estos días también se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. El trabajo de agentes encubiertos o con documentos falsos para trabajos de contrainteligencia son algunos de los asuntos que habilita este organismo para procedimientos especiales ejecutados por la policía y las fuerzas armadas. En este octubre de cuenta regresiva también se votó la ley de residuos que crea impuestos a las importaciones de productos contaminantes. Por otro lado, la extensión del seguro de paro para trabajadores de distintas empresas y otras iniciativas que implican cambios presupuestales como la creación de la unidad alimentaria de Montevideo, el estatuto del funcionario no fiscal de la Fiscalía General de la Nación y la ley que otorga beneficios fiscales a empresas para que contraten a personas mayores de 45 años. Luego de tantas horas de debates, negociaciones y corridas por los pasillos del Palacio Legislativo, el lunes que viene el edificio volverá a la calma y el tiempo preelectoral seguramente sea más notorio en la agenda de los parlamentarios.